Momento de tomar contacto con nuestro móvil en Paraná. Exactamente, la comunicación es ahora con Sonia Fernández. Le decimos feliz día. Feliz día de la primavera, Sonia. A nuestra comunicadora. Claro, porque hay que saludarla por todos los motivos. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Feliz día de la primavera y feliz día del comunicador, de la comunicadora social. Muchas gracias. Gracias, por eso te lo decíamos. Igualmente. Es verdad. Nosotros los comunicadores, la verdad, ¿cómo se van a acordar de nosotros si es justo el día de la primavera? Habíamos elegido otra fecha, ¿no? Había que elegir otra fecha, definitivamente. Claro. Pocos se acuerdan de nosotros en esta jornada. ¿Cómo les va? Bueno, un saludo para todos, como siempre. Y hoy, en el día de la primavera, bueno, no estamos hablando específicamente de la jornada, de eso se hablará seguramente durante todo el día. La jornada afuera no acompaña demasiado, está bastante fresco, recién, recién está iluminando un poquitito el sol. Así que, bueno, vamos a dedicarnos primero a otros temas. Y en este caso, hablando de paritarias, de discusiones paritarias, hemos dado mucho cuenta en los últimos días, sobre todo de lo que son las discusiones paritarias aquí en la provincia de Entre Ríos. Y hay un gremio muy importante en todo el país, como es la Asociación Bancaria, que está pidiendo reapertura de las discusiones salariales. Es por eso que estamos aquí con Juan Carlos Navarro, que es el secretario general de la bancaria aquí en Paraná. ¿Qué tal, Navarro? ¿Cómo está? Buen día. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Bueno, están pidiendo nuevamente la reapertura. ¿Cuál era el último acuerdo? ¿En qué habían quedado? Bueno, nosotros habíamos hecho un acuerdo en mayo, con un porcentaje del 60% pagadero en cuatro tramos. Todavía nos falta uno, que es un 9%, abonar de acuerdo al acuerdo en octubre. Pero también había una cláusula de revisión en el mes de septiembre y en función del impacto que ha generado la inflación en estos últimos meses, se ha solicitado al Ministerio de Trabajo en función de ese artículo, de que se convoque a la Cámara Empresaria para rediscutir, ya que consideramos que de acuerdo a la proyección que hay con relación a la inflación, esta va a superar el acuerdo que nosotros hicimos en el mes de mayo. Básicamente, ¿ustedes qué estarían pidiendo a la hora de que se sienten a discutir si eso ocurre? Sí, nosotros lo que la bancaria va a solicitar, en primer lugar, que se adelante el 9% que estaba previsto para octubre, ahora para el mes de septiembre, y después acordar un porcentaje, por lo menos en octubre o noviembre, que se acerque a la procesión que va a ser la inflación. Y después, en el mes de enero, si logramos, como ha sido todos los años, ajustar en el caso que la inflación supere el porcentaje que nosotros tengamos acordado. Hasta ahora lo hemos hecho, la idea era poder ganarle a la inflación, creemos que la situación y de la crisis que está va a ser un logro importante si podemos conseguir que no tengamos una pérdida del poder adquisitivo con relación a la inflación, y eso yo creo que lo vamos a poder lograr a fin de año. Bien, ¿cómo ha sido concretamente el trabajo, la tarea o el funcionamiento de los bancos, fundamentalmente, en esta crisis inflacionaria? Digo a la hora de pensar en una respuesta favorable a los reclamos de ustedes. La rentabilidad no la han perdido, los bancos siguen teniendo rentabilidad, lo demuestran los balances y los informes del Banco Central, por lo tanto, consideramos que son conscientes de que hay una inflación, de que el trabajador necesita actualizar su sueldo para no tener una pérdida más grande de la que ya viene perdiendo, y creemos que los bancos, con un tironeo más, un tironeo menos, van a terminar arreglando porque han tenido o tienen un sector rentable al cual ellos mismos no se pueden negar. Indudablemente, lo que a veces genera diferencias son de la manera que se aplica esto. Eso fue un poco el conflicto que tuvimos en mayo, porque nosotros pretendíamos que sean menos tramos la inflación para poder ganarle varios meses a la inflación. Los bancos tironeaban para que esos tramos sean más largos, y bueno, así se pudo llegar a un acuerdo. Creemos ahora que faltan cuatro meses para terminar el año, y que nosotros, la paritaria nuestra, es de enero a diciembre, no tendría que haber inconveniente para llegar a un arreglo. Pero bueno, los que más ganan no son los que están más dispuestos a pagar también. Y eso que la bancaria es normalmente uno de los gremios que mejores arreglos hace, mejores acuerdos logra. Sí, 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 nosotros en ese sentido creo que producto de la presencia gremial, del compromiso de los trabajadores a la hora de luchar por el salario, y lógico, estar dentro de una actividad que tiene una rentabilidad, nos ha favorecido un poco de llegar a acuerdos importantes, con relación a otros gremios que lamentablemente por ahí están perdiendo mucho con relación a la inflación. Ojalá se pudiera hacer un acuerdo a principios de año y no tocarlo más, y poder vivir dentro de un marco de tranquilidad y de estabilidad económica. Pero lamentablemente estamos en un país que uno tiene que ir en una pelea todos los meses para tratar de no perder más de lo que ya viene perdiendo. Navarro, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a usted. Bueno, la palabra de Juan Carlos Navarro, secretario general de la Asociación Bancaria. La realidad entonces de este sector, que como decíamos, es normalmente uno de los sectores que mejores acuerdos salariales logra, sin embargo, bueno, también como tantos otros sectores en nuestro país, tiene que volver o tiene la necesidad al menos de volverse a sentar para rediscutir salarialmente una nueva pauta en medio de un proceso de inflacionario muy, pero muy importante. Sonia, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. ¿Continuamos con Andrés? Exactamente.